Miles de granmenses participan en este ejercicio popular, entre ellos creadores de la vanguardia artística, quienes ven en el referéndum que hoy nos convoca una valiosa oportunidad. Tal es el caso de los escritores e intelectuales Lucía Muñoz y Luis Carlos Suárez. Esta posibilidad me hace una persona feliz, desde el momento en que mi opinión puede incidir en el beneficio de la mayoría, en que otras personas logren su felicidad. ¡Qué bonito! Eso es para mí, ponerle el corazón también a Cuba. Es un acto de libertad, de libertad plena. Es un sí por la equidad, por la defensa de derechos que en un momento determinado fueron reducidos por determinadas circunstancias. Y es un acto también de verdadero desarrollo. No hay desarrollo posible en un país sin justicia, sin afectividad, sin espiritualidad. Como Lucía y Luis Carlos, centenares de artistas ejercen su derecho al voto a lo largo y ancho de este territorio donde, para bien de todos, las artes renuevan la cotidianidad y sus escultores apuestan por un futuro mejor. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.